Ellie está bañando a sus osos de goma en el retrete. Por supuesto, también agrega líquidos coloridos. Y le da esponjosidad con mucha espuma. No olvides los brillos. Y por último, pero no menos importante, skittles y cítricos. Y aquí está el espectáculo de la fuente. ¿Qué has hecho? Nuestro baño se está inundando. ¡Qué demonios! ¡Son ellas! ¡Ellas causaron este desastre! Ustedes dos irán a la cárcel. ¡No! ¡Somos demasiado ricas! Mamá Rica y Ellie tuvieron mala suerte en la cárcel. Están en una celda sucia y con compañeras pobres. ¡Comamos! ¡La rata todavía está fresca! ¡Ew! ¡Oficial! ¡Tome todo mi dinero! ¡Llévenos a otra celda! No hay problema, señora. ¡Síganme! ¡Dinero! ¡Esta es su nueva celda! ¡Me encanta! ¡Mira todos estos muebles caros! ¿Qué ocurre? La comida de la familia pobre es avena con una guarnición de insectos. Probaré el primer bocado. Es, uh... ¡Rico! ¡Pruébalo! ¡Ew! Yo no como arañas. Quiero lo que está comiendo el oficial. ¿Oh? ¡Sushi! ¡Genial! Supongo que puedo preparar algo parecido. ¿Qué está haciendo mamá? ¡Una bola de avena! Ahora enrollaré un periódico y lo convertiré en palillos. Y el agua sucia del grifo parece salsa de soja. A ver si este sushi improvisado sale bien. ¡Mmm! ¡Tiene un sabor increíble! ¡Debe ser el óxido del agua del grifo! La familia rica recibe comida especial llena de insectos. ¡Ew! ¡Mayordomo! ¡Mayordomo! Consíguenos un poco de comida deliciosa. Déjame ver. ¡Dinero! Está bien. Ya vuelvo. ¿Qué planea hacer el policía? Está haciendo un agujero en la pared. ¿Una señal de McDonald's? ¡Es como una tienda! Aquí está tu orden, pequeña. ¡Gracias, oficial! ¡Que lo disfruten! Su propio McDonald's en la cárcel. ¿Qué más se puede pedir? Hasta tienen personal de limpieza. Pero es muy torpe. Charlotte está a punto de cortarse el cabello. Pero prefiere cortárselo a otra persona. ¡Oh, oh! Objetivo en la mira. Ella no conoce los límites. ¿Ah? Algo me está pinchando. ¿Tijeras? ¿Cabello? ¿Qué le has hecho a mi cabello? ¡Ah! ¿Lana? Parece que mamá tiene una idea. Toma un cartón y corta la figura de una cabeza. Luego agrégale una cara de muñeca. Mamá está usando una aguja de tejer para hacer agujeros en el cuero cabelludo. Luego inserta la lana en los agujeros y hace un nudo. De esta forma. Luce muy bien. Esta muñeca necesita un nuevo peinado. ¿Por qué no te encargas, cariño? ¡Me encanta! Le haré un nuevo corte. En cuanto al flequillo de mamá, tal vez ahora le guste. Bueno, el cabello de Barbie es demasiado largo de todos modos. Estoy aburrida. Buscaré algo más para afeitar. ¿Qué hay del cabello de Butler? Objetivo en la mira. ¿Cabello? ¿Ese es mi... ¿Mi cabello? ¿Qué fue ese sonido? ¡También me cortó el cabello! ¡No! Dame eso. No se juega con una cortadora. ¿Mayordomo? Ve a comprarle un juguete nuevo. Veré lo que puedo encontrar. ¡Voilá! Este chico necesita un nuevo corte de cabello. Tiene cabello de plastilina. No lo confundas con espagueti. Aquí no hay límite para cortar. ¡Quiero abrir mi propio salón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chiu! ¡Uf! ¡Qué buena puntería! Déjame quitarte estos mocos de la cara. ¡Uf! Dios mío, estás ardiendo. Te daré un medicamento para la garganta. ¡Abre! ¡No quiero! A ver... ¡Ajá! Un spray de caramelo. ¿Eh? ¿Ya está vacío? ¡Ahora es mío. ¿Spray de caramelo y spray medicinal? Ya sé lo que puedo hacer. Tengo un spray de caramelo para ti. Primero, cierra los ojos. Ahora lo reemplazaré con el spray medicinal. El spray de caramelo es delicioso, ¿verdad? ¡Es hora del almuerzo! ¿10, 20? ¡Auch! ¡Me duele! ¡Mi hija está herida! ¡Oh, rayos! ¡Tiene los nudillos inflamados! ¡Mi pobre niña! ¡Arregla esto! ¡Ya sé! ¡Tengo un gadget de seguridad! Evitará que la puerta se cierre por completo y sus dedos estarán a salvo. ¡Charlotte no puede dejar de reventarse los granos! ¡La comida de mamá ahora tiene un ingrediente extra! ¡Qué desagradable! ¡Deja de reventarte los granos! ¿Qué hará mamá ahora? ¿Plástico con burbujas y avena? ¡Ya sé! Inyecta la mezcla dentro de las burbujas y las pinta para que parezcan un grano. ¡Tadá! ¡Qué gran manualidad! ¡Wow! Definitivamente es mucho mejor que reventar tus propios granos. ¡Cuánta satisfacción! ¡Ella no puede detenerse! Tal vez luego puedas lamerte los dedos. ¡Son demasiados! ¡Oh, cielos! ¡Eli tiene muchos granos! ¡Rayos! Creo que tenemos que reventarlos. ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¿Qué hago ahora? Bien, voy a hacer una llamada. ¿Con quién estará hablando? ¡Eso fue rápido! ¡He traído un gadget asombroso! ¡Esto succionará todos tus granos! ¡Vaya! Esto no es para corazones débiles. ¡Está saliendo mucha pus! ¡Y esto comprueba que funcionó! ¡Sí! ¡Mi cara está muy suave! ¡Muchas gracias! ¡Me tengo que ir! ¡Abroches el cinturón, Doc! Comer chocolates es pura diversión y alegría. ¡Hasta que tus dientes se manchan! ¡Mira qué sucios están tus dientes! ¡Ve a cepillártelos, querida! ¡No! ¡No quiero! ¡No más pasta dental! ¡Oh, oh! Parece que debemos buscar otra forma de convencer a Ellie. ¡Mayordomo! ¡Sí, señora! ¡Dinero! ¡Oh! ¡Hay una ranura para monedas! ¡Eso me acaba de dar una idea! ¡Ese es el trasero de Shrek! Podemos usarlo como una tapa de pasta dental. Parece una diarrea mentolada. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Ahora cepillarte los dientes es divertido! ¡Necesito hacer popó! ¡Dios mío! Este retrete debe ser muy viejo. ¡Y frío! ¡Ella se congeló como un hielo! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? ¡El asiento del retrete está muy frío! ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? ¡Mi almuerzo favorito! Necesito esta caja de pizza. No necesito esta caja vacía. ¡La tengo! ¡Mira cómo convierto esta caja de pizza en un asiento de retrete! ¡Perfecto! ¡Ahora prueba a sentarte de nuevo! ¡No quiero sentarme en esa cosa grasosa! Bueno, tengo que pensar en algo cálido y limpio. ¿Y si usa mis calcetines? ¡Tengo una idea! Menos mal que son lo suficientemente elásticos como para caber en el asiento del retrete. ¿Qué tal ahora? ¡Es cálido! ¡Es cálido! ¡Necesito orinar! Ahora voy a arrojar una bomba de baño para llenarlo de espuma. ¡Y presiono! Luego agregaré este gel floral para que huela mejor. ¡También es una bonita decoración! ¡Tabá! ¡Tabá! ¡Mamá, quiero una piruleta gigante! ¡Una piruleta! ¡Vamos a ver! ¡Me comí todos los dulces que tenía! ¿Qué pueden hacer ahora? ¡Espera! ¡Mira a ese ratón! ¿Vas a algún lugar interesante? ¡Eso es! ¡Son terrones de azúcar! ¡Guau! ¿Puedo tomar uno? ¡Shh! También necesito esta caja de fósforos. Está bastante ocupada de todos modos. ¡Veamos qué planea hacer, mamá! Voy a agregar colorante verde comestible al terrón de azúcar. Y luego lo calentaré con el fósforo. ¡Se está derritiendo! Solo le insertaré un palito de helado. ¡Y listo! ¡Es una piruleta! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Una piruleta! ¡Qué truco creativo! ¡Eli no quiere ninguno de esos bocadillos! ¡Y Butler nunca puede conformarla! ¡No quiero eso! ¡Muy mal, mayordomo! ¡Tienes que pensar en algo especial! ¿Algo especial? Parece que Eli tiene una petición particular. ¿Quieres eso? Bueno, ok. ¿Un constructor? ¿Qué va a hacer? Solo voy a renovar un poco estos barrotes. ¡Listo! ¡Tadá! Ahora son barrotes hechos de malvaviscos. ¡Guau! ¡Mi sueño se ha hecho realidad! ¡Sí! ¡Y hay más! ¡Una bañera llena de dulces! Tranquila, jovencita. Tienes suficientes caramelos para toda la vida. ¡Es Kissy Missy! ¡Qué miedo! Lo siento, solo estaba bromeando. ¿Ves? Puedes usarlo así. No da tanto miedo después de todo. Le gusta. Es hora de comer. ¿Cuál es la comida de hoy? ¡Ew! ¡Apesta! ¿En serio? ¡Oh, ya sé! Puedo darte de comer. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Charlotte no quiere comerlo. ¿Qué otra cosa podría darle de comer? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Cuánta crema batida! Eso no parece saludable. ¡Mírense! ¡Le está cayendo! ¡Es una buena oportunidad para Mami! ¡Shh! Tienes que ser silenciosa. Con cuidado te atraparán. Tomaré esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tadá! ¿Ah? ¡Sí! Lo probaré primero. ¿Ah? ¡Oh, oh! No queda nada. El policía se lo comió todo. ¿Qué hará mamá ahora? Un momento. Ya sé qué hacer. ¿Una venda en los ojos? ¿Qué estará tramando? Parece que Charlotte tendrá que comer esta asquerosa comida. Ya veo. No se dará cuenta de que no es crema batida. ¡Qué lista eres, Mami! ¡Guau! Parece una merienda especial. Aunque a ella no le gusta. Bien. Ya sé qué hacer. ¿Ah? ¿Su mayordomo está aquí? Tienes que traernos una comida mejor. Te estoy pagando mucho por esto. Vaya. No hay problema, señora. ¡Qué rico! Miren todas esas donas. ¿Se las comerán todas? Pero hay un problema. No caben dentro. Tienes que solucionarlo. Ok. Hagámoslo de costado. No puede ser. Acaba de tirar todas las donas. Esto no les gustará nada. ¿Qué puedo hacer? Mamá está triste y su hija tiene mucha hambre. ¿Qué hará ahora el mayordomo? Déjame pensar en algo. Tenemos un palillo con frutas y unas donas. Si los mezclamos... ¡Sí! ¡Buen trabajo, mayordomo! Se ve delicioso. No se preocupen, chicas. Su comida está lista. ¡Guau! ¡Mira, mami! Es como un bocadillo de arco iris. ¡Mmm! ¡Qué genial! ¡Sí! Esa sí que ha sido una maniobra astuta, mayordomo. ¡Uf! Parece que alguien está muy creativa hoy. Creo que su muñeca necesita un nuevo peinazo. Hagámosle un corte de pelo elegante. Pero ya me aburrí. Quiero cortar otra cosa. ¡Miren eso! El policía le está haciendo las uñas a mamá. ¿Qué estará tramando Clary? ¡Alguien se está portando mal! Esta vez quiero cortar el pelo de verdad. ¡Miren! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hiciste? ¡Mi hermoso cabello se ha arruinado! Solo quería que te parecieras a mi muñeca. ¡Aww! Será mejor que esconda mi pelo. No necesito un corte. Deberías dejar que mi hija te arregle el pelo. De ninguna manera. Nunca. Oh, quiero decir, seguro. Si me das todo ese dinero. ¡Claro! Parece que la peluquería está abierta al público. ¡Qué colorido! La cárcel es tan aburrida. ¿Qué es esto? Supongo que me cortaré el pelo. Espera. Olvídalo. Oh, oh. Creo que ha encontrado una nueva víctima. Mamá está demasiado ocupada para notarlo. Oh, cielos. Eso es mucho pelo. Oh, ¿de dónde salió eso? ¿Me acabas de cortar el pelo? ¡No, pequeña malvada! ¡Qué mal! Un momento. Una caja, lápices de colores, lana y agujas de tejer. ¡Ya sé qué hacer! ¡Qué cara tan bonita! Mamá usará una perforadora de papel para hacerle agujeros en la cabeza. Perforará una fila entera a lo largo de la parte superior de la cabeza. Ahora pasará la lana por cada agujero y hará un nudo. ¡Ya está! La muñeca ya tiene pelo. ¡Qué creativa! ¡Está muy guapa! ¡Miren esas ondas! Charlotte, mira. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mi propia muñeca para peinar! Y mamá ha hecho más. Charlotte está practicando cómo hacer una bonita trenza. Mami debe estar muy orgullosa. Pero todavía le falta mucho pelo. Quizás pueda volver a trenzarlo. ¡No puedo creer que estemos encerradas aquí! Son tan dramáticas. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Casi le rompes la mano a mi hija. Ven aquí, descarado. ¿Estás bien? ¡Oh, miren! ¡Un nuevo prisionero! Me pregunto qué habrá hecho este payaso. No mires a ese hombre tenebroso, cariño. ¡Oh, pobre payaso! Un momento. ¿Qué es eso? Es un flotador de piscina. Tengo una idea. Disculpe, señor. ¿Me lo puede dar, por favor? No es seguro para mi hija estar aquí. Bien, puedes quedártelo. Este payaso es muy generoso. No era tan aterrador después de todo. Con uno es suficiente. ¡Cielos! ¿Hay más? ¿Tan profundo es el bolsillo de este payaso? ¡Genial! Es como un espectáculo de magia. Bien, este es el último. Sí, hagamos manualidades. Mami está usando una tijera para cortar el centro del flotador. ¡Listo! Ahora lo coloca sobre la reja como si fuera un protector. ¡Qué truco tan genial! El policía se ha olvidado de cerrar la puerta. Sí, el protector ha funcionado. Adiós, señor payaso. No se han lastimado los dedos. Sí, gracias, mami, por ser tan lista. ¡Cuidado! ¡Auch! ¿Qué? ¡Oh, no, cariño! ¡Me duele la rodilla! Hay muchos bordes afilados aquí. Se podría haber lastimado la cabeza. Debería arreglar esto. ¿A quién está llamando mamá? ¡Guau! Es un agente secreto. Se ve muy tenebroso. No te preocupes. Conozco a alguien que puede ayudarte. ¿Quién será? ¿Hola? Sí, lo tengo. Me pregunto cómo podrán ayudarlas. ¡Tienes un paquete! Esta gente sí que trabaja rápido. ¿Ya está aquí? ¿Qué? Es el chico del bigote. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Eres constructor? ¡Vaya! ¡Qué interesante! Son esquineros de espuma. Primero coloquémoslos en las mesas. ¡Qué accesorio tan práctico! No te preocupes, mamá. Relájate y deja que el extraño haga su trabajo. ¡Guau! Este chico debe ser un superhéroe. Más protectores de espuma. Y para terminar... ¡Guau! Un casco como protección extra. ¡Hasta tiene flotadores para los brazos! ¡Gracias, señor bigote! ¡Mi hija ya está a salvo! ¡Adiós! Mami está muy aliviada. Ya no habrá más accidentes. ¡Cuántos chicles! El policía ni sabe cuál probar primero. ¡Quiero eso! ¡Imposible! Tenemos prohibido darles comida. ¿Ven? ¡Qué injusto! Pobre Charlotte. Ella también se merece un delicioso chicle. ¡Ya sé! Mami engañará al policía. ¡Ew, mami! Tus dientes están muy sucios. Tienes que cepillártelos. ¡Oh! ¡Ew! ¿Me da un poco de pasta dental, por favor? ¡Coma! ¡Utilízala toda! Sí, misión cumplida. Hagamos nuestro propio chicle. ¿Para qué servirá el papel higiénico? Supongo que hay que arrancar un trozo y abollarlo. Luego, coloca un poco de pasta dental sobre el papel arrugado. ¡Tadá! ¡Es un chicle casero! Aquí tienes. ¡Ah! ¡Vamos, pruébalo! Como quieras. ¡Guau! ¡Está delicioso! Mamá se merece un choque de manos. ¡Mira esto! ¿Qué está haciendo? ¿Qué tienes en la boca? ¡Puede hacer un globo! ¡Oh, oh! ¡Está creciendo demasiado! ¡Oh, cielos! ¡Qué gran explosión! ¡Oh! ¡Qué día tan relajante en la prisión! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a Clary? ¿Qué sucede? Ya veo, se le acabaron los caramelos. ¿Qué hará mamá ahora? ¡Ajá! Ya sé qué hacer. Es hora de llamar al mayordomo. Aquí viene el mayordomo a salvar el día. ¡Guau! ¡Está repleto de M&M's y de mis juguetes favoritos! ¡Este es el mejor día de mi vida! Mamá está contenta de ver a su hija feliz. ¡Qué divertido! ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué es esto? Hay caramelos en toda la reca. ¡Guau! Esta cárcel es como un mundo de caramelos. ¿Puedo probarlo? ¡Delicioso! ¡Es muy dulce! ¡Ja! Parece que mami y el mayordomo también quieren probarlo. ¡Cariño! ¡Es hora de bañarse! ¡Guau! ¡Miren cuántas burbujas! ¡Ah! ¡No quiero estas burbujas baratas! ¿Qué? ¡Pero he trabajado mucho para preparar esto! ¿Qué hará mami ahora? ¡Oh! ¿Un abanico de dinero y burbujas? ¡No puede ser! ¡Es una bañera repleta de dinero! ¡Cari! ¡Ven aquí! ¿Le gustará a la niña? ¡Veamos! ¡No! ¡Sigue siendo aburrido! ¿Qué? ¡Solo quiero jugar con mi Puppet! ¿Un Puppet? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¿Qué estará esperando mami? ¡Vaya! Parece que mami ha comprado toda la tienda de Puppets! ¡Qué increíble! ¡Llenará la bañera de Puppets! ¡Super! ¡Perfecto! Me pregunto cómo entrará el agua con todo eso. ¿Esto es suficiente? Sí, un baño Puppet. Sí, un baño Puppet. ¡Mi mami es la mejor! Sin duda, Clary está viviendo una gran vida. Incluso dentro de la cárcel. ¡Ups! Creo que has comprado demasiados. ¡Están volando Puppets! ¡Mami es una gran artista! ¡Miren qué flores tan bonitas! ¡Oh no! Supongo que Charlotte no ha heredado los genes artísticos de mamá. ¡Mira tus manos! ¡Qué desastre! Será mejor que vayas a lavártelas ahora mismo. Pero Charlotte no puede alcanzarlo. ¡Está demasiado alto! ¿Qué hará mamá ahora? El policía se mueve muy bien. ¡Vamos de fiesta! Pero miren, botellas de detergente. ¡Oh sí! Está muy ocupado bailando, así que mamá podrá tomar esos detergentes fácilmente. ¡Tadá! ¿Ah? ¿Por qué lo ha cortado? ¡Ya veo! ¿Ha hecho un extensor para que el agua llegue hasta las manos de Charlotte? ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos, cariño! ¡Lavemos tus manos! ¡Genial! ¡Qué truco tan ingenioso! ¡Adiós, sociedad! ¡Has hecho un gran trabajo, mami! ¡Ya están limpias! ¡Buen trabajo! ¡La, la, la! ¿Ah? ¡Mami! ¡Necesito ir al baño! Solo queda un poco de papel higiénico. Tienes que usar solo un poquito, ¿de acuerdo? Está bien. Recuerda solo un poco, ¿sí? ¡Oh! Creo que acaba de malgastar el papel higiénico. ¿Ah? ¿Qué has hecho? ¿De dónde salió esto? Mejor voy a ver. ¡Oh, oh! ¡Esto es un desastre! ¡Cielos! ¿Cómo pudo pasar esto? Jovencita, ¿cuánto papel usas? De acuerdo, te enseñaré. Eso no se ve nada bien. ¿Planea usar todo el rollo? ¡Oh, cielos! ¡Lo ha terminado todo! ¡Mamá está horrorizada! ¡Oh, cielos! ¿Necesito un respiro? Tenemos que arreglar esto ahora mismo. ¿Qué estará tramando? Toma. Te enseñaré cuánto papel higiénico debes usar. ¡Ya veo! Mami usará la cinta roja como marcador. Esto ayudará a Charlotte a saber cuándo arrancar el papel. ¡Buen trabajo! ¡Lo ha conseguido! ¡Mami está muy aliviada! ¡Oh, no! ¡La torre acaba de derrumbarse! Parece que a la niña no le gusta el papel higiénico normal. No te preocupes. Mami sabe cómo solucionarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Tienes que comprarle papel higiénico especial. ¿En serio? ¡Ya voy! ¡Vaya! ¡Ya es papel higiénico rosa! ¡No lo quiero! ¡Ups! ¡Ya sé! ¿Qué tal un lingote de oro? ¿Qué hará con eso? Parece que el mayordomo sabe exactamente qué hacer. Me pregunto cuál será su plan. ¡Vaya! ¡Esto es para mí! ¡Quita las manos! Necesito ese rallador. ¿Ah? ¿Un rallador de queso? ¿Lo usará con el lingote de oro? Parece una tarea difícil. Un momento. No puedo creer que esté funcionando. ¡Miren esos pedacitos de oro! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vaya! ¡Cuántos trozos de oro! ¿Qué hará ahora? Creo que está colocando cinta adhesiva doble en el papel higiénico para que se pegue el oro. ¡Qué genial! Solo tienes que tomar un puñado de trocitos de oro y esparcirlo por todo el papel higiénico. Ahora veamos al mayordomo hacer su magia. ¡Y listo! Papel higiénico de oro. Veamos si a la niña le gusta. ¡Quedaron trocitos de oro! Hay mucho desorden aquí. ¡El papel higiénico está aquí! ¡Guau! ¡Qué brillante! La niña ya está lista para ir al baño. ¡Has hecho un gran trabajo, mayordomo! ¡Eres el mejor! Papilla con guarnición de insectos es el menú del día. ¡Abre la boca! ¡Ew! ¡No quiero una cucaracha! ¿Qué otra cosa puedes comer? ¡Oh, ya sé! Oficial, quiero su manzana. ¿Oh? Como sea, quédatela. Espera. La estaba compartiendo con un gusano. Oh, bueno. ¡Mira lo que tengo! ¡No quiero comer un gusano! ¿Eso es una caja de papas fritas? Parece que mamá acaba de tener una idea mejor. No hay moros en la costa. ¡Te tengo! ¿Caja de papas fritas y manzana? ¡Ya sé! Toma la manzana y rebana ambos extremos así. Después vacía el interior hasta que únicamente queden las paredes de la manzana. Esta caja de papas fritas de McDonald's será muy útil. Solo necesitamos el logo. Colócalo sobre la manzana y úsalo como guía para cortar el contorno de la M. ¡Se ve bien! Luego corta el resto de la manzana en forma de papas fritas y tendrás una comida feliz. ¡Mira, cariño! ¡Te compré papas fritas de McDonald's! ¡Sí, soy muy inteligente! ¡No, no quiero nada de eso! ¡Bah! Parece que alguien tiene problemas con el menú. Para resolverlo, llama al mayordomo. Consigue una comida feliz de McDonald's, ¿entendido? ¡Sí, señora! ¡Eso fue rápido! Por suerte, finalmente está comiendo. ¿Qué? Pero Clary también come rápido. ¡Esto significa que aún tiene hambre! ¿Cómo lo terminaste tan rápido? ¿Y dónde está el juguete? ¡Ahí! ¡No es otro que Ronald McDonald's! ¡Tengo una idea! ¿Qué trama el mayordomo? ¡Observa! ¡Guau! ¡El verdadero Ronald McDonald! ¡También tiene papas fritas gigantes para Clary! ¡Esto le durará una semana! ¡La pobre Charlotte está enferma! ¡Oh, no! ¡Lo peor que podrías hacer es limpiar un moco con tu ropa! ¡Uf! ¡Qué pegajoso! Pero bueno, mamá pobre no tiene otra opción. ¡Oh, casi lo olvido! ¡Es hora de tomar tu jarabe para la tos! ¡Esto te hará sentir bien en poco tiempo! ¡Ok! ¡Ahí viene el avión! ¡No lo quiero! ¡Oh, vamos! ¿Ah? El policía está bebiendo algo. ¡Es Coca-Cola! Menos mal que mamá pobre está a favor del reciclaje. ¡Bleh! ¡Es mío ahora! Una lata de Coca-Cola y un jarabe para la tos solo significan un truco con medicina. ¡Tabá! ¡Te traje un refresco! ¡Wow! Charlotte no imagina que está bebiendo la medicina. No te preocupes, mamá. Es nuestro pequeño secreto. ¡Aquí voy! ¡Wii! ¡Au! ¡Una astilla gigante! ¡Mami, mira! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! ¡Señora, reincorpórese! ¡Busca a un doctor! ¡Oh, vaya! ¡La astilla parece el diente de un monstruo! ¡Tranquila! ¡Vas a estar bien, cariño! ¡El doctor está aquí! ¡Espera! ¡Él me parece familiar! ¡Veamos qué pasa aquí! ¡Qué astilla malvada! ¡Ya veo! ¡Tengo la herramienta para eso! ¡Una pinza! ¡Ven aquí! ¡Tengo miedo! ¡Toma, toma, toma, toma todo este dinero. ¡Busca algo menos doloroso! ¡Este gadget es perfecto! ¡Succionará la astilla fácilmente! ¡Hasta luego, astilla malvada! ¡Increíble! ¡Yam! ¡Goma de mascar! No estoy segura de que los hayan dejado allí como regalos. Pero siempre es divertido hacer una burbuja. Excepto cuando revientan y se pegan por todo el cabello. ¡Ups! ¡Está por todo mi cabello! ¿Alguien llora? ¡Mi hija me necesita! ¡Veamos! ¡Oh, no! ¡La goma de mascar en el cabello es lo peor! No hay otra solución más que afeitarte la cabeza, cariño. ¡Claro que no! ¡No! ¡No quiero perder mi cabello! ¡No! ¡Será rápido! ¡Pobre Charlotte! ¿Realmente hay que afeitarle todo el cabello? ¡Estoy calva! ¡No me gusta! ¡No te enfades! ¡Oh, ya sé! ¿Qué está haciendo mamá? Ahora mamá también es calva. Madre e hija iguales. ¿Clari tiene una cerilla? ¡Soy una chica de fuego! ¡Oh, oh! Este no es el camino para convertirse en Katniss Everdeen. ¡Mamá! ¡Se me quemó el cabello! ¿Qué pasa? ¡Mayordomo, ayúdanos! ¡Tienes suerte! El mayordomo acaba de regresar de su trabajo secundario como peluquero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veamos! ¡Ajá! Me temo que tenemos que cortarlo. Esto no tomará mucho tiempo. ¡Listo! ¿Qué le has hecho a su cabello? ¡Paciencia, señora! Voy a reemplazarlo con una extensión más larga. Solo tengo que trenzarlo con lo que queda de su cabello. Este peluquero sí que sabe lo que está haciendo, ¿eh? Y ahora la mejor parte. Pintura en aerosol. Cubre el cabello con pintura para el cabello verde como la cola de una sirena. ¿Dónde está la cola de Ariel? Está justo aquí en el cabello de Clary. Ser una sirena es mejor que estar en llamas, ¿no? ¡Mira esa hermosa trenza! ¡Me encanta! ¡Estoy muy feliz! ¡Despierten, dormilonas! ¡Oh, ya estoy despierta! ¡Charlotte, arriba! ¡Despierta! Charlotte no puede oír nada. Así que es por eso. Sus oídos están llenos de cera y arañas. ¡Cómo los limpio! ¿Puedo beber esto por la nariz? ¡Claro que no! ¡Tu día de suerte! ¡Gracias! ¿Qué planea hacer mamá con esa pajilla? ¿Y un plato de papel? Es una combinación extraña, pero tiene una idea. Haz un agujero en el plato e inserta la pajilla justo en su oído. Luego caliéntalo. ¡Cuidado, niños! ¡No hagan esto solos! Ahora esperamos a que la pajilla se queme y recoja toda la cera. ¡Vamos a ver! ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielos! ¡Llenó toda la pajilla! ¡Qué asco! Tal vez Charlotte pueda despertar ahora. ¡Shh! ¡Despierta! Los oídos limpios te hacen sensible a cualquier ruido. Deja de hurgarte la nariz. Es inapropiado. ¡Me hurgaré las orejas entonces! ¡Oh, Dios mío! Alguien no se ha limpiado los oídos en mucho tiempo. Déjame revisar tu oído. Esto parece una cueva de alimañas. ¡Qué asco! ¡Oh, mira! ¿Tienes problemas para escuchar? No te preocupes. Tengo algo adecuado para ti. Este nuevo gadget de limpieza de oídos con luz. Necesitamos eso. ¿Pero cómo lo compramos? ¡Oh, sí, el guardia! Discúlpeme, señor. No me molestes. ¿Puedo molestarte con dinero? ¡Oh, sí! ¿Qué necesitas? Lo conseguiré de inmediato. Queremos que compre ese gadget para limpiar los oídos, por favor. ¡Ya mismo! ¡Wow! ¿Estoy en problemas? ¡Quiero ese gadget, por favor! ¡Oh, aquí tiene, señor! Por fin, Clary se limpiará los oídos. ¡Oh, alguien lo está probando! ¡Oye, eso es nuestro! ¡Ups, lo siento! Supongo que no hay tiempo para lavarlo. ¡Aquí voy! ¡Oh, vaya! ¡Mira cuántas ceras se ha acumulado allí! Me sorprende que Clary aún no haya perdido la audición. Solo un poco más. ¡Ay! ¡Es más grande que el orificio de su oreja! ¡Listo! ¡Oigo mejor ahora! ¡La, la, la! ¡Amo a mi Barbie! ¡Oh, genial! La comida está aquí. ¡Amo el rock and roll! ¡Sí, comida! ¡Oh, no! ¡La muñeca! ¿Qué fue ese golpe? ¡Ups! ¡Mi Barbie! ¡La rompió la pierna! Está bien, cariño. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ups! No es mi problema. Tal vez haya una manera de arreglar esto. Déjame pensar. ¡Oh, un bolígrafo 3D! Oye, ¿me lo prestas, por favor? ¡No es gratis! ¡Págame! ¡Pero no tengo dinero! ¡Espera! ¿Mamá intenta sacarse un diente? ¿Qué tal un diente de oro? ¿Oro? Es suficiente. ¡Ten! ¡Es tuyo! Es hora de un cambio de imagen. Coloca la Barbie sobre un papel de aluminio y envuelve sus piernas. No, no la vamos a asar. Pero la convertiremos en medio pez. Mamá decora su cola con los colores del arco iris. El lápiz 3D funciona de maravilla. Ahora moldea las aletas fácilmente. Recorta un trozo de tela para crear un top. ¡Y voilà! ¡Una sirena arco iris! Continúa nadando. ¡Mira quién está aquí! ¡Guau! ¡La convertiste en una sirena! ¡Gracias, mamá! ¡Me encanta! Estoy aburrida de las muñecas. ¿Ya te aburrieron todas tus muñecas? ¿Qué deseas? Por supuesto. Llama al mayordomo. Toma todo este dinero. Solo consigue algo mejor. El mayordomo tiene que idear algo único. ¿Único? Un tritón y un policía. ¡Oh, ya sé! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Es oro? ¡Lo quiero! ¡No será tan fácil! ¡Sígueme! ¿Qué es esto? ¡El policía se convirtió en un tritón real! ¡Eres muy pesado! ¡Guau! ¡El rey tritón está aquí! ¡El mayordomo incluso creó un entrenamiento extra! ¡Clarry está contenta con su muñeco gigante! ¡Ten cuidado con mi cabello! ¡No se preocupe, oficial! ¡Se ve genial! ¡Oh, mira esta linda pareja de dedos! ¡Sin embargo, Charlotte no se está divirtiendo! ¡Oh, qué programa aburrido! ¡Pobre mamá! ¡Trabajo duro para hacer esto! ¿Qué más podría querer Charlotte? ¿Plástico de burbujas? ¡Es como un pop-it! ¡Mira! ¡Es divertido, ¿no? ¡Para nada! ¡Oh, no! ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh, ya sé! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Tadá! ¡Es un perro! ¡Puedes alimentarlo con cualquier cosa y ver el recorrido hasta su estómago! ¡Aburrido! ¿Entonces qué quieres? ¡Esa laptop! ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Veamos! Mamá y Charlotte están entretenidas. ¿Qué? ¡Nada! ¡Las estoy vigilando! ¡Sí, vamos! ¡Tengo una idea! ¡Es hora de hacer manualidades! Para esto, mamá solo necesita cartón y papel de aluminio. Simplemente envuelve el cartón con el aluminio y obtendrás un cartón plateado. Seguro que ya lo has adivinado. El siguiente paso es doblarlo por la mitad. Ahora coloca una pantalla impresa en la mitad superior y un teclado en la mitad inferior. Pon un plástico de burbujas sobre el teclado para imitar la sensación de las teclas. ¡Aquí está tu laptop! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Ganarás, Karin! ¡La, la, 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 la! ¡Mira a esta divertida criatura cantando! ¡Esto es muy divertido! ¡Bueno, estoy aburrida! ¡Esto no está bien! ¡Detente ahora! ¡Hey! ¿Qué sucede? Necesitamos una nueva idea. ¡Oh, ya sé! ¿Qué estarán planeando? ¡Ok, hazlo ahora mismo! ¡Vengan aquí, señorita! ¡Síganme! Siéntense, relájense y disfruten el show. ¡Qué emocionante! ¿Están listas para ver la mejor película de todos los tiempos? ¡Guau! La celda acaba de convertirse en un cine. ¡Es genial! No olviden las palomitas. ¡Disfruten de la película! ¡Hora del té! Las chicas están intercambiando secretos. ¿Quién es ese chico tan guapo? ¡Oh! ¡Míralo! ¡Qué bocadillo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! Alguien se ha enamorado. Veamos si realmente hay química entre ellos. ¡Vaya! Ese chico sí que sabe cómo llamar la atención de una chica. Míralo presumiendo. Emma también quiere impresionarlo. ¡Ew! ¡Asqueroso! ¿Qué? ¿Hice algo mal? ¡Oh, rayos! ¡La camiseta de Emma está cubierta de sudor! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Tengo que cambiarme! ¡Eso es muy humillante! Pero a cualquiera le puede pasar. No te preocupes. Espera un segundo. Tengo una camiseta de repuesto. Todo estará bien. ¡Y tengo un protector! ¡Esto funcionará! ¡Qué buena amiga! ¿Pero para qué servirá el protector? Tiene un truco. Coloca la camisa del revés sobre una mesa y pega el protector en la zona de la axila. Haz lo mismo del otro lado. El protector absorberá todo el sudor y tu camiseta quedará limpia. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Es un truco genial! Será mejor que me cambie ahora. El morado te sienta bien, Emma. Y el sudor no te traicionará. Todo gracias al protector. A nadie se le hubiera ocurrido esto. ¡Es increíble! ¡Me siento tan fresca y segura! Ha llegado el momento de conquistar al chico guapo. ¡Oh! ¡Qué bien te ves! ¡Hola! Muchas gracias por enseñarme este truco tan genial. La próxima vez ya sabré qué hacer. Emma está preparando una ensalada para la cena. Picando y picando. Le encanta cocinar la cena. Oye, hoy me siento bien guapo. ¿Puedes tomarme una foto? ¿No ves que estoy ocupada? Estoy preparando la cena. No tengo tiempo para tus tontas fotos. Blah, blah, blah. No necesito tu ayuda. Puedo tomarme selfies yo solo. ¡Ya está! ¡Caramba! No parece una buena selfie. Creo que debes intentarlo de nuevo. Bien, puedo hacerlo. Tomar selfies es fácil. Solo necesito encontrar la posición correcta. Posaré aquí mismo. Sí, así. Diablos, me tiemblan las manos. ¿Por qué las chicas lo hacen tan bien? No entiendo. ¿Tienes que practicar más? Tomar selfies es un verdadero desafío para Joshua. No ha tomado ninguna buena selfie. Todas están borrosas. ¡Ya no puedo hacer esto! ¡Se acabó! ¡Me rindo! ¡Pobre Joshua! Tenía muchas ganas de tomarse unas buenas selfies. Espero que encuentre la manera de hacerlo. ¡Ya sé! Usaré un temporizador. Ahora podré tomar selfies fácilmente sin usar las manos. Solo necesito ser rápido. El temporizador no me esperará. ¿Ya está? ¿Ya está? No tiene sentido. ¿Cómo puedo hacer para tomarme una selfie? Emma, por favor, ayúdame. Necesito tomarme unas bonitas fotos de verdad. Sin duda, ella no está de humor para tomar fotos. He dicho que no. ¡Ay! No me arrojes tus hongos. Se me han pegado en la frente. ¿Pegado en la frente? Esperen un momento. Tengo una idea genial. Veamos si funciona. Toma un hongo y un poco de cinta adhesiva y pégalo al teléfono. Asegúrate de que quede bien pegado. Ahora pon un temporizador para tomar fotos en ráfaga. Los hongos harán el trabajo por ti. Rápido, busca una posición. Y prepárate para sonreír, posar y ser creativo en tus selfies. Así de fácil. No hay duda de que sabes posar. He terminado. Ha sido muy fácil. Ya no necesito esto. ¡Adiós! Ahora veamos si salieron bien. ¡Oh, cielos! ¿Quién es ese chico encantador? Las selfies salieron perfectas. Justo como Joshua es. Joshua está trabajando muy duro hoy. ¡Se nota! ¡Oh, rayos! Alguien se acerca. ¡Hola, colega! ¿Cómo va todo? Tengo algo para ti. ¿Puedes firmar estos documentos deprisa? ¿Solo firmar los documentos? ¡Bien, claro! Déjame buscar un bolígrafo. Eso no debería ser nada complicado. Pero al parecer Joshua está teniendo problemas con sus gafas. ¿Qué está pasando? Parece que se le están cayendo. Sin gafas, Joshua no podrá ver nada. ¡Oh, su colega no tiene tiempo para esto! ¡Qué pena! Así no podrá firmar ni un solo documento. Vamos, date prisa. No tengo todo el día. Déjame ver cuál es tu problema. ¿Ah? Estas gafas están rotas. Hay que arreglarlas de alguna manera. Pero, ¿cómo? Parece que a Joseph se le ha ocurrido una idea. Veamos qué tiene en mente. Toma un sorbete y un par de tijeras. Corta el sorbete en varios pedazos. Asegúrate de obtener dos partes iguales. Ahora, pégalos a las gafas. ¡Y listo! De esta manera, los sorbetes ayudarán a mantener las gafas en su lugar. ¿Ven? Es un truco realmente útil. Veamos si le sirve a Joshua. ¡No puedo ver nada! ¿Dónde están mis gafas? ¡Oh, ahí están! ¡Me las pondré! Me quedan perfectas y ya no se caen. ¿No es genial? Ahora Joshua podrá firmar todos los documentos sin ningún problema. El sorbete le ha salvado al día. ¡Ya está! Todos los documentos están firmados. Gracias por tu ayuda, colega. No hay problema. La próxima vez que se te caigan las gafas, ya sabrás qué hacer. ¡A trabajar duro! Todavía le espera un largo día de trabajo. ¡Exacto! Emma se está asegurando de que todos los rincones de la casa estén limpios. ¡Qué chica tan responsable! Ya casi termino. Solo me queda limpiar el polvo de esta mesita y listo. Habré terminado. ¿Ven? El apartamento debe oler bien y estar ordenado. ¡Vaya! ¡Qué gran ejemplo de responsabilidad! ¡Buen trabajo, Emma! Esperen un segundo. ¿Qué hacen todos esos paquetes en el suelo? ¡Si lo acaba de limpiar! Parece que hoy no provocarán a Emma tan fácilmente. Ella está súper tranquila y relajada. ¡No hay problema! Recogeré esto y lo tiraré. Decoremos el salón con globos. La habitación se verá más colorida y divertida. ¡Sí! ¡Buen trabajo! Ahora Emma podrá ir a tomar un descanso después de un largo día de limpieza. Esperen un momento. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No puede ser! El suelo se rayó con la silla. ¿Quién hizo esto? Joshua. Seguro ha estado deslizándose hacia adelante y atrás mientras jugaba con su laptop. El piso está completamente arruinado. Oh, vaya. Emma está furiosa. Pero esperen. Su mirada me dice algo. ¿Globos y una silla? ¡Ya sé! Vete, pequeño demonio. Déjame encargarme de esta situación. Veamos si la idea funciona. Toma una silla y dale la vuelta. Ahora toma los globos. Luego coloca un globo sobre el extremo de la pata de la silla. Repite este paso en cada pata hasta que termines. De esta manera el globo protegerá el suelo para que no se raye. Y Emma ya no se enfadará con Joshua. ¡Es todo un éxito! ¡Listo! Demos vuelta a la silla y veamos cómo ha quedado mi truco. ¡Vualá! Ven aquí, Joshua. Intenta deslizarte con la silla. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira! La silla se desliza, pero el suelo está protegido. No ha quedado ni un rasguño. Esto es súper útil. Emma hizo un gran trabajo. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!